Amén, vamos a abrir el corazón y esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel capítulo 17 Este es uno de esos pasajes inolvidables, uno de los pasajes más representativos del poder de Dios, de la fe, de lo que Dios puede hacer Cuando tú y yo le creemos con una fe sencilla, Primera de Samuel 17, 15 al 27 y vamos a leer otros pasajes, vamos a irlos siguiendo ahorita mismo Primera de Samuel 17 del 15 al 27, mira la revelación que tengamos de Dios es determinante como nos enfrentaremos a las batallas de la vida La vida siempre nos va a presentar con una batalla, la vida son escenarios de batallas y la revelación que tú y yo tengamos de Dios Va a ser bien determinante como nos vamos a enfrentar a esas situaciones o a esas circunstancias La fe hermano no puede ir más allá de la revelación que nosotros tengamos de Dios Ahora yo no estoy hablando solamente de tener un poco de conocimiento superficial de Dios Estoy hablando de tener una revelación de Dios en nuestra vida Es por eso que el apóstol Pablo oraba por un espíritu de revelación Alumbrando los ojos del entendimiento de la iglesia Él escribió esto a los Efesios para que sepas cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál la super eminente grandeza de su poder Pablo decía yo oro que Dios te dé revelación acerca de estas cosas Para que tu cristianismo pueda vivirse en el poder de la grandeza de Dios Él entendía algo sin esta revelación nuestra fe está desarmada Amén Y esto es lo que vamos a ver en esta historia de primera de Samuel 17 Versículo 15 al 27 dice así Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde Y así lo hizo durante 40 días De hecho le iba a poner a este mensaje el gigante de la cuarentena Pero vamos a dejarlo para otra ocasión Y dijo Isaías a David su hijo Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos Y toma prenda de ellos Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela Peleando contra los filisteos Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda Se fue con su carga como Isaíl le había mandado Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla Y daba el grito de combate Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos Ejército frente a ejército Entonces David dejó su carga en mano de aquel guarda del bagaje Y corrió al ejército Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien Y mientras él hablaba con ellos He aquí que aquel paladín Que se ponía en medio de los dos campamentos Que se llamaba Goliat El filisteo de Gad Salió de entre las filas de los filisteos Y habló las mismas palabras Y las oyó David Y todos los varones de Israel que venían Que veían aquel hombre Huían de su presencia y tenían gran temor Y cada uno de los de Israel decía No habéis visto aquel hombre que ha salido Él se adelanta para provocar a Israel Al que le venciere El rey le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará su hija Y eximirá de tributos A la casa de su padre En Israel O sea las recompensas estaban buenas Pero de todos modos no animaban a ninguno Y entonces habló David a los que estaban junto a él Diciendo que harán al hombre que venciere a este filisteo Y quitar el oprobio de Israel Porque quien es este filisteo incircunciso Que provoque a los escuadrones del Dios viviente Y el pueblo le respondió las mismas palabras Diciendo así se hará al hombre que le venciere Versículo 40 Ya David se dispone habla con Saúl Y aquí está el momento donde dice Tomó su callado en su mano Y escogió cinco piedras lisas del arroyo Y las puso en el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo Versículo 44 al 50 Amén sigue diciendo ahí la palabra de Dios Dijo luego el filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y él los entregará en nuestras manos Y aconteció que cuando el filisteo se levantó Y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla Contra el filisteo Y metiendo David su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro en tierra Así venció David al filisteo con onda y piedra E hirió al filisteo y lo mató Sin tener David espada en su mano Que poderosa historia verdad Por más que uno la lee Se emociona uno amén De ver lo que está pasando en este valle Y de ver la respuesta de este joven Entonces quiero hablarte de la revelación De un Dios viviente Dije que la revelación que tú tengas de Dios Va a determinar cómo vas a enfrentar Cada batalla Vamos a ver primeramente Desenfocados en la batalla El modo hermano en que nos conducimos Ante un problema Determina cuánto tiempo nos quedaremos En este problema Aquí tenemos a un pueblo que está detenido Prácticamente está paralizado Israel lleva 40 días sin tomar ninguna acción Amén y dije El modo en que te conduces ante un problema Va a determinar cuánto tiempo Te quedas atrapado en ese problema Ellos llevan 40 días atrapados en el problema Ahora el problema más grande No es Goliat El problema más grande de ellos es el temor Eso es lo que la Biblia nos está mostrando aquí Goliat si es impresionante Goliat amén definitivamente es un enemigo formidable Pero Goliat no es el problema más grande aquí El problema es el temor que ellos están sintiendo en sus vidas Y todos están paralizados ante esta situación Nadie amén se atreve a contradecir Lo que el gigante les ha repetido cada día Para provocarlos Escucha Goliat está tratando de provocar Viene y dice palabras Quiere provocar Quiere causar una reacción en ellos Pero parece que ninguno se siente provocado Parece que ninguno está tratando de responder Y por 40 días el trata de despertar un enojo en ellos Una indignación Algo que los haga dar un paso al frente Y meterse a la batalla Hay provocación pero no hay respuesta Y el aire hermano se siente denso Hay una atmósfera pesada Se siente amén en el ambiente Sus mentes están confundidas Le han permitido al enemigo Tener el control de la situación Y ese es el problema muchas veces Cuando le dejamos el control al enemigo Por el temor que estamos sintiendo Dejamos que el enemigo tome la iniciativa Que el enemigo tome el control de la situación Es lo mismo que había pasado con el profeta Elías Cuando vino la amenaza de Jezabel La Biblia dice que eso lo dejó trastornado en su mente Él está desenfocado en la batalla Ahora Dios hermano podía haber puesto a Jezabel Fuera del camino Pero Elías decidió correr y esconderse No está amén poniendo una resistencia Algo se ha debilitado en él Él siente amén que está retrocediendo en esta batalla Ahora la reacción Que sorprende aquí en el campo De guerra Es la respuesta o la reacción de David Mira David llega No sabe realmente con lo que se va a encontrar Él ve lo que está sucediendo Y David No queda impresionado por Goliat Él más bien está asombrado De cómo están reaccionando Al problema Los ejércitos de Israel Eso es lo que más le sorprende a David Él amén se da cuenta De que algo no anda bien con ellos Es como si él amén les está tratando de cuestionar Ey no están olvidándose de algo aquí Seguros que no falta nada en su ecuación Es porque ellos no estaban considerando a Dios En el problema Y este es el principal problema Cuando tú no consideras a Dios En lo que estás viviendo En la ecuación de tu problema Amén y te está faltando Amén de considerar que Dios Puede hacer toda la diferencia La perspectiva de Dios Es lo que lo cambia todo Ahora ellos estaban viendo a Goliat De arriba a abajo De abajo a arriba Estaban considerando la estatura De este gigante David Lo veía más bien con otros ojos Él lo veía como un enemigo Verdad Él lo está viendo Si es un gigante Si Amén se ve impresionante Pero eso no es lo que A David lo está Impresionando De esto Amén Era el mismo gigante Era la misma situación Pero era diferente enfoque Amén Ahora el plan de Dios hermano Incluye pruebas Eso deberíamos de entenderlo Dios tiene planes Pero en esos planes Se incluyen pruebas Que vamos a enfrentar Piensa por ejemplo en Moisés Frente al mar Y los egipcios detrás de ellos Y todos se preguntan en ese momento Que salió mal en esto Como es que de pronto Estamos acorralados Por la situación Como es que de pronto No hay camino Porque está el mar Y aquí están los enemigos Que buscan nuestra vida Que salió mal aquí Y a veces Dios Deshace ciertas cosas Porque no están bien hechas Y nos permite Volver a intentarlo Amén De una mejor manera Él está tratando De pensar Que es lo que sigue aquí Señor Que es lo que va a pasar Como le vamos a hacer aquí Como vamos a resolver Amén Este problema A ver Dios sabía lo que iba a hacer Cuantos pueden decir Amén No es que Dios Equivocó en la manera De guiarlos Dios sabía exactamente Lo que él iba a hacer Iba a causar Dios que el mar Se abriera Quedando como uno De los testimonios Más grandes En la Biblia Dios intencionalmente Los había colocado En esta situación Para mostrar Dios El poder De él Era parte del plan No es que si habían Equivocado de ruta Era parte del plan Por eso digo a veces Las pruebas son parte Del plan Y nosotros ni siquiera Nos damos cuenta Oh Señor que está pasando Donde falló No, no es que necesariamente Algo falló Es parte del plan Amén Donde Dios va a mostrar Su grandeza Su poder Ante los enemigos Ese sería el golpe Definitivo En contra de los egipcios Ahora bajo una presión Intensa Salen a relucir Las motivaciones De nuestro corazón En estos tiempos Hermano Donde la gente Ha sentido la presión La mayoría Ha sentido esa presión Salen a relucir Las verdaderas motivaciones De nuestro corazón Bajo la prensa Amén Salió a relucir El orgullo Y el egoísmo De Pedro ¿Te acuerdas? Cuando él dijo No, yo no te voy a negar Señor Aunque todos estos Te nieguen Yo no te voy a negar Pero empezó a venir La presión La presión Y bajo esa presión Amén Salió a relucir Algo del carácter De él Bajo la prensa Salió a relucir El corazón De los hombres De Israel Que estaban En el campo De la batalla Aquí está El gigante Presionando Provocando Y ahí se están Revelando Los caracteres De estos hombres Entonces La raíz Del temor Es el amor Al yo A mí Esa es la raíz Del temor ¿Verdad? Y qué tal Si muero Y qué tal Si el gigante Amén Me mata Y por eso Nadie Nadie Quería ofrecerse A ser el voluntario De enfrentar Al enemigo Ahora en medio Del problema Dios pregunta ¿Puedes confiar En mí? ¿Puedes tú Confiar en mí? Vamos a ver Segundamente La revelación De un Dios Viviente David hermano Tenía Un entendimiento De Dios Probado Eso es lo que Entendemos aquí Para David hermano Era fácil Creer Porque Esa era Su experiencia Con Dios ¿Por qué David Hablaba con esa Determinación? ¿Viste sus palabras? ¿Las captaste? ¿Sentiste las palabras Tan confiadas Que está diciendo David Ante Goliat Te voy a vencer Amén Dios te va a aplastar Dios te va a entregar En mis manos ¿Quién puede hablar así? A menos que tengas Una confianza Muy segura En Dios Porque esa había sido La experiencia De él Con Dios Había visto A Dios Repetidas veces Salir en su ayuda Contra leones Contra osos Y eso es lo que Le está platicando A Saúl Oh déjame decirte No es la primera vez Que voy a intentar Algo arriesgado Ya lo he hecho Otras veces Y he visto a Dios Ayudarme He visto su poder He visto como Dios Ha venido a mi ayuda Lo sé Tengo fe Porque otras veces He visto a Dios Entonces tenía Una teología Correcta De quien Era Dios Su confianza Se basaba En su conocimiento De Dios David hermano No se obsesionó Con el gigante Como todos los demás De hecho Solamente David se refiere Al gigante Solamente una vez Y quien es Este incircunciso Es todo Él no está Obsesionado Amén Con Con Goliat Toda la atención De David Está en Dios Totalmente En Dios En la grandeza De Dios En el poder De Dios En lo que Dios Va a hacer Toda la atención De David Está en Dios Nosotros Solemos Hacer Las cosas Al revés Amén Y es por eso Creyentes Dicen Oh ya lo intenté Todo Ya lo único Que me falta Es orar Amén Eso Así pasa Con muchos cristianos Aunque usted No lo crea Así pasa Ahora David Tenía una Revelación De Dios Amén Hermano Él no corre Solamente Por correr Él sabe Quien va Corriendo Con él Para él Para David Dios Era más Real Amén Que todo Lo que estaba Pasando En ese momento Ahora Los salmos De David Nos muestran Muchas veces Lo que Él Conocía De Dios Lo que Él pensaba De Dios Por eso Muchos salmos Hablan Amén Con palabras Como En Dios Haremos Proezas Con Dios Asaltaremos Los muros Amén No temeré No temeré Ante Ningún Enemigo Muchos Salmos Son declaraciones De la fe De él De lo que Él creía De Dios Él Alababa A Dios En medio De cualquier Situación Ahora Muchos No adoran Y quieren Ver a Dios Moverse No David Era un Adorador Amén Glorificaba A Dios Él sabía Que Dios Se iba A mover Amén A su Favor Hermano No podemos Ver una Demostración De su Presencia Con una Alabanza Muerta Y una Adoración Indiferente Los pueden Decir Amén Si tú Quieres Ver a Dios Moverse Con poder Amén Alábalo Con alabanza Viva Adóralo Con una Adoración Viva Entrégate A la Adoración A Dios Y vas A ver Cómo Dios Se mueve A tu Favor Oh Dios Es eterno Dios Es infinito Él es Poderoso Él es Sanador Él es Fuerte Él es Temible Él es Omnisciente Él es Omnipresente Él es Soberano Él es Santo Él es Justo Misericordioso Fiel Verdadero Todo eso Te vas A encontrar En los Salmos Es la Teología Amén De David En Dios Lo que Él creía Que Dios Podía Ser Ahora esto No era solamente Una doctrina Que él tenía Guardada Por ahí No Él conocía Dios Por revelación Acuérdate que Estamos hablando De la revelación Del Dios Viviente Y eso es Lo que le dio La determinación A David De ir en contra De Goliat Que hace la diferencia Entre los otros Hombres Que no querían Hacer nada Y David La revelación Que es lo que Le faltó A los otros Hombres Que no tuvieron La fe Para hacerle Frente al gigante Tener una revelación Quien es Dios David Entendía Quien es Dios Eso fue Lo que le dio La determinación Y solo Esa revelación Es lo que Nos hará Intrépidos Amén Él dijo Quien es este Enemigo Escucha Dice Versículo 26 Quien es este Filisteo Que ha provocado A los escuadrones Del Dios Viviente Es el Dios Que él conoce Oh el Dios Que yo conozco Es vivo Es real Él es un Dios Viviente Entonces quiero ir Al final Y quiero hablar Que para cada Problema Hay una Provisión De Dios Sobrenatural Es lo que Describe a Dios Él es Sobrenatural Amén Yo espero Que tú no te Olvides En medio De todo Lo que Está pasando Que Dios Es Sobrenatural Lo que Está pasando Está pasando En lo Natural ¿Verdad? Y hay algo Espiritual También Yo lo creo Pero Dios Es Sobrenatural Eso es lo que Describe A Dios Significa Hermano Que Dios No tiene Límites De ningún Tipo Él está Sobre Todas Las cosas Y más Allá A Dios No se Le ha Olvidado Multiplicar Yo veo En la Biblia Un Dios Que multiplica Que puede Tomar Algo Y multiplicarlo Hermano A Dios No se Le ha Olvidado Hacer Milagros De multiplicación A Dios No se Le ha Olvidado Sanar A los Enfermos Muchos Cristianos Están Actuando En este Tiempo Como que Dios No puede Sanar Sus Vidas O Sanar Arias Donde Necesitan Ver a Dios Sanando A Dios No se Le ha Olvidado Como Salvar En este Tiempo Créeme Dios Está Salvando Mucha Gente Mucha Gente Está Viniendo A la Salvación Mucha Gente Está Escuchando Y Recibiendo El Mensaje De Dios Porque Dios No se Le Olvida Como Salvar A un Pecador A Dios No se Le Olvida Como Abrir Caminos Donde No Hay Caminos El Señor Dijo Yo haré Una Cosa Nueva Abrir Caminos En La Soledad Eso Es Lo Que Dios Va A Hacer En Este Tiempo Señor Que Vas A Hacer Amén Cuando Todos Los Caminos Parecen Cerrados Yo Voy A Abrir Caminos Donde No Los Hay Es La Incredulidad Es Lo Que No Permite A Dios Hacer Todo Lo Que Él Quisiera Hacer Marcos Capítulo 6 Versículo 5 Aquí está Jesús Tratando de hacer Algo por la Gente Él Tiene El Poder Para Hacerlo Pero Dice La Biblia Que La Gente Está Incrédula Y Y Esa Incredulidad Está Frenando Para Ellos Los Milagros De Dios Dice Y No Pudo Hacer Allí Ningún Milagro Salvo Que Sanó A Unos Pocos Enfermos Poniendo Las Manos Sobre Ellos Versículo 6 Y Dice Que Él Estaba Asombrado De La Incredulidad De Ellos Y No Hizo Milagros Él Podía Haber Hecho Milagros Aquí Lo Que Está Tratando De Decir Dios Es Yo Puedo Hacer Milagros Si Tú Crees Si Tú Crees Amén Hermano A mí Me encanta La Actitud De David Me Encanta Cómo Él Se Dirige Al Problema Cómo Le Habla Al Problema Cómo Se Le Enfrenta Al Problema Sabes Que Puedo Ver Yo En David Una Fe Limpia Una Fe Muy Limpia Una Fe Amén Que No Está Dudando Que No Está Titubeando Una Fe Sencilla Limpia En Dios Que Puede Hacer Todas Las Cosas Y Yo Creo Que Dios Desde El Cielo Vio Esta Fe Limpia De Este Joven Amén Y Respaldó Lo Que Él Creía De Dios Él No Estaba Batallando En Su Mente Amén Con Alguna Teología Que Le Estorbara Y Decía Pues No Sé No Sé Si Dios Podrá Vencer Al Gigante No Sé Algunos Dicen Que Puede Dios Otros Dicen Que No Puede Dios Unos Dicen Que Dios Sana Otros Dicen Que Dios No Sana No Sé Que Creer No Él Sabía Que Creía Él Sabía Amén Y Creía Lo Que Dios Podía Ser Lo Había Hecho Otras Ves Él Sabía Algo Dios Es Amén Él Es 100% Confiable Dios Nunca Te va A Fallar Otra Gente Te puede Fallar Dios Nunca Te va A Fallar Nunca Nunca Es Ese Pensamiento Ni Siquiera Debería Amén Estar En Nuestra Mente Lo Que Le Daba A David Esa Confianza Es Esto Mi Dios Es 100% Confiable En Salmo 46 Versículo Del 1 Al 3 Amén Dice Esas Poderosas Palabras Dios Es Nuestro Amparo Y Nuestra Fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En Las Tribulaciones Por Tanto No Temeremos Aunque La Tierra Sea Removida Y Se Traspasen Los Montes Al Corazón Del Mar Y Aunque Bramen Y Se Turben Las Aguas Y Tiemblen Los Montes A Causa De Su Braveza Sela Medita Piensa Reflexiona En Lo Buscan Que Yo Soy Dios Y Seré Exaltado Entre Las Naciones Y Seré Enaltecido En La Tierra Hermano Todavía Dios Va a ser Exaltado Todavía Dios Va a ser Enaltecido Y Dios Dice Está Quieto Sientes Que La Tierra Se Conmueve Sientes Que El Mar Está Agitado Sientes Que Estas Cosas Están Sucediendo Alrededor De Ti Que Hay Tribulaciones Y Dios Dice Tú Está Quieto Y Conoce Que Yo Soy Dios Ahora Yo sé Que Es Difícil Verdad Estar Quieto Cuando Todo Está Temblando Alrededor Pero Dios Dice Está Quieto Y Conoce Que Yo Soy Dios Una Crisis Puede Ser El Programa De Dios Para Promovernos Aquel Día Que David Enfrentó A Goliat Era El Programa De Dios Para Su Promoción Amén Él Solo Llegó Hizo Su Trabajo Y De Ahí En Adelante Tú Empiezas A Ver A David Despegando Porque Una Crisis Puede Ser El Programa De Dios Para Bendecirte Y Para Promoverte De Una Manera Que Ni Siquiera Tú Estabas Imaginando Que Iba Suceder Porque David Ni Siquiera Se Imaginaba Que Se Iba Encontrar Con Esta Oportunidad Y Que Se Iba Enfrentar A Ese Momento Jamás Le Pasó Por Su Mente Cuando Agarró En Su Casa Amén Lo Que Le Llevaba Para Sus Hermanos Que Ese Día Iba A Quedar Para Siempre Marcado En La Historia Del Reino De Dios Como Un Gigante Iba Ser Vencido Delante De Él Salmo 121 Y Con Esto Cierro Todo El Salmo 21 Dice Así Alzaré Mis ojos A los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra No Dará Tu Pie Al Resbaladero Ni Se Dormirá El Que Te Guarda Y Aquí No Se Adormecerán Y Dormirá El Que Guarda A Israel Jehová Es Tu Guardador Jehová Es Tu Sombra Tu Mano Derecha El Sol No Te Fatigará De Día Ni La Luna De Noche Jehová Te Guardará De Todo Mal Él Guardará Tu El Jehová Guardará Tu Salida Y Tu Entrada Desde Ahora Y Para Siempre Lo cree Cree Que Dios Va a Estar Ahí Para Guardarle Protegerle Salir Con Usted De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De El Mi Socorro Viene De El Vendrá Amén Con El Oportuno Socorro Para Ti Dios Se Va Glorificar En Tu Vida Créeme Amén Que Lo Que Estás Viviendo Muchas Veces Va Ser Usado Por Dios Para Él Mostrar La Grandeza Del Poder De Dios Aquel Día David Simplemente Declaró Yo Te Venceré El Señor Va A A A A A A David Sabía Que Él En Lo Natural No Era Un Contrincante Contra Goliat Lo Sabía No Era Tonto David Él Decía Bien Si me Peleo Físicamente Contra Él No Tengo Ni Cuerpo No Tengo Armadura No Tengo Lo Que Él Tiene Pero Tengo Algo Que Él No Tiene Tengo El Respaldo De Dios Sobre Mi Vida Y Sé Que El Poder De Dios Lo Pondrá De Rodillas Y Lo Voy A Vencer Y Eso Fue Lo Que Sucedió Él Tenía Algo La Revelación Del Dios Viviente Porque No Inclinas Tu Rostro Y Cierras Tus Ojos En Reverencia A Dios La Vida Es Un Escenario De Lucha Todo El Tiempo La Vida Siempre Nos Va Presentando Ante Batallas Diferentes Esas Batallas Muchas Veces Son Oportunidades Cuando El Señor Le Dijo Al Pueblo Esa 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 Enemigos Hay Que Pelear Hay Batallas Que Librar Pero Aquí Vas A Tener Una Herencia Espiritual Vas A Tener Un Destino Y Muchas Veces Hermanos Las Oportunidades Vienen Disfrazadas De Un Aparente Problema O Una Situación O Algo Que Se Complica Así Como Cuando Moisés Está Tratando De Descifrar Que Pasó Como Es Que Vinieron A Terminar Frente Al Mar Rojo Y Dije Que Muchas Veces El Plan De Dios Incluye Pruebas Y Que Esas Pruebas Son Las Oportunidades Para Dios Mostrar Su Grandeza Y Su Poder Ahí Fue Donde Dios Se Glorificó Porque Él Dijo Yo Me Glorificaré En Faraón Eso Fue Lo Que Dios Dijo Y Dios Se Glorifica En Medio De Lo Que Para Nosotros Es Una Situación Complicada Lo Que Para Nosotros Es Una Situación Complicada Es Lo Que Dios Dice Es Mi Oportunidad Para Glorificarme Ante Ese Enemigo Ante Esa Circunstancia Que Estás Viviendo Él Dijo Yo Me Glorificaré Y Dios Se Glorificó Y Muchas Veces Una Crisis Una Prueba Es Lo Que Dios Usa Para Promover A Uno De Sus Hijos Fueron Las Pruebas Que Vivió José Las Que Lo Llevaron A Una Promoción De Dios A Veces No Entendemos Todo Lo Que Dios Está Trabajando Pero Dios Está Trabajando En Aquel Campo De Batalla Hermano El Problema Más Grande No Era Goliat Eso Es Lo Que Pensaban Los Hombres De Israel Pero Cuando David Llega Y Ve La Situación Sabe Que El Problema No Es El Gigante Pronto Entiende Que El Problema Es El Temor Al Que Ellos Habían Capitulado Y El Gigante Trata De Provocarlos Trata De Provocarlos Trata De Encender Una Reacción En Ellos Y Nadie Está Respondiendo Con Indignación Ante Las Palabras Del Enemigo Y Le Están Dando Todo El Control De La Situación David Dijo Esto Esto No Está Bien Él Está Insultando A Los Escuadrones Del Dios Viviente Y En Ese Momento Él Entendió Que Dios Le Iba Dar Una Victoria Poderosa Ante Ese Enemigo Amén Así Que Lo Que Tú Entiendes Y Conoces De Dios La Revelación Que Tú Tienes De Dios Va A Determinar Cómo Tú Te Enfrentas A Las Batallas De La Vida Lo Que Tú Entiendes De Dios Lo Que Tú Comprendes Va A Determinar Cuánto Tiempo Tú Te Quedas En Un Problema O En Una Situación O Lo Enfrentas Necesitamos Que Dios Traiga Revelación A Nuestras Vidas Necesitamos Que Dios Traiga Revelación A Nuestros Corazones Amén Así Que Yo Quiero Orar Por Gente Que Tal Vez Tú Estás Viviendo Ante El Temor Mismo De Una Situación Que Sientes Que No Puedes Enfrentarla Te Sientes Como Se Sentían Los Hombres De Israel Paralizados Y Dices No Sé Cómo Salir De Esto Creo Que No Tengo La Habilidad O La Fuerza Para Enfrentarme A Esto Tú Y Yo Necesitamos A Dios Actuando A Nuestro Favor Tal Vez Nunca Le Has Dado Tu Vida A Jesús Nunca Le Has Dado Tu Corazón A Cristo Esta Noche Yo Quiero Orar Por Ti Si No Eres Cristiano Nunca Le Has Dado Tu Corazón A Dios Quiero Orar Por Ti Quiero Orar Contigo Quiero Guiarte En Una Oración Y Quiero Que Repitas Con Todo Tu Corazón Una Oración De Fe Y Le Digas Unas Palabras Como Estas Diríquelas A Dios Con Todo Tu Corazón Y Dile Señor Vengo Delante De Ti Pidiéndote Que Tú Reveles A Mi Corazón La Fe De Tu Hijo Jesús Abre Los Ojos De Mi Entendimiento Para Entender Que Tú Eres Dios Real Un Dios Vivo Y Verdadero Yo Te Abro Mi Corazón Y Te Pido Que Entres A Mi Vida Yo Te Recibo Como Mi Señor Y Mi Salvador Y Te Pido Señor Que Me Cambies Que Me Hagas Libre Que Perdones Mis Pecados Que Destruyas Toda Maldición De Sobre Mi Vida Dame Libertad Señor Por Tu Palabra Y Por Tu Poder Yo Te Ruego En Este Momento Señor Tócame Y A su Milagro En Mi Corazón En El Nombre De Jesús Yo Te Lo Pido Y Te Doy Gracias Por Tu Perdón Y Por Recibirme Como Un Hijo En El Nombre De Jesús Amén Iglesia Servimos A un Dios Vivo No Se Te Olvide Servimos A un Dios Que Está Con Nosotros Todo El Tiempo Aunque A veces Tú Sientes Como Si Dios No Estuviera Ahí Pero Él Está Ahí A veces Es Nuestra Percepción Pero Dios Nunca Deja De Estar Ahí Todo El Tiempo Dios Está De Nuestro Lado Dispuesto A Ayudarnos Dispuesto A Fortalecernos Dispuesto A Mostrarnos Que Él Es Dios Y Que En Él Está El Poder Amén Pídele A Dios Señor Dame Revelación Dame Revelación Para Saber Que Tú Eres Grande Eres Poderoso Y Que Todo Lo Que Yo Pueda Vivir Señor No Se Compara A La Grandeza De Tu Poder Vamos A Orar Juntos Padre En El Nombre De Jesús Yo Te Pido Señor Por Aquellos Que Han Estado En Medio De Batallas Gigantes En Estos Tiempos Señor Que Tú Los Fortalezcas Y Les Hagas Ver Que Tú Eres Más Grande Que Toda Situación Que Están Enfrentando En Este Momento Señor Mi Dios Que Todo Temor Que Ha Venido Contra Ellos Sea Quebrantado Y La Revelación Tuya Venga Al Corazón De Ellos Y Entendamos Que Tú Puedes Hacerte Cargo De Cada Situación Que Vivimos Señor Y Tú Reinas En Medio De Nuestras Circunstancias De La Vida Señor Te Pido Por Ellos Señor Infunde Aliento Señor Que Todo Temor En El Valle De La Sombra De Muerte Sea Quebrantado Y Ellos Puedan Poner Su Mirada En Ti Y Creer Que Dios Eres Tú El Que Vas Delante De Ellos El Que Los Llevarás Dios A Lugares Espaciosos El Que Los Llevarás Dios Y Aún Les Mostrarás Lo Que Tú Tienes Para Ellos Señor En El Nombre De Jesús Pido Por Cada Hogar Cada Familia Cada Joven Señor Dios Mío Que Nuestra Fe Sea Pura En Ti Nuestra Fe Sea Limpia Sea Una Fe Sencilla Que Simplemente Cree Que Tú Eres Dios Señor Que Reinas Y Vive Señor Y Tú Serás Entronado Siempre En Todo Dios Y Todo Enemigo Que Dios Este Delante De Nosotros Será Vencido Delante De Ti Si Nosotros Creemos Y Nos Llevarás De Tu Mano Señor Y Saldremos Con Tu Victoria Tú Eres Dios Nosotros Somos Tu Pueblo Y A Ti Damos Gracias Esta Tarde En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Aleluya Cree en Yo sé Que lo Hemos Dicho Muchas Veces Creen Dios Pero Creen Dios Hermano De Verdad Creen Dios Que Tu Fe En Él Sea Como La Fe De David Me Impacta Que David Cuando Él Habla Su Fe Se Siente Tan Pura Tan 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 Amén Tan Sencilla En Lo David En Ningún Momento Parece Razonar O Dudar De La Capacidad De Dios Simplemente Él Dijo Dios Puede Hacerlo Dios Puede Darme La Victoria Dios Puede Hacerlo Es Como Que Si Su Fe No Tiene Problemas Para Confiar Totalmente En Dios Pídale Esa Fe Dios Que Mi Fe Sea Así De Limpia Sea Así De Pura Sea Así De Sencilla Que Yo Pueda Creer Que Tú Puedes Hacerlo Todo Porque Tú Eres Dios Amén Así Que Guarda Eso En Tu Corazón El Miércoles Conectese Temprano El Jueves Jóvenes No Se Lo Pierdan Pastor Fernando Juárez Va Estar Dando Un Tremendo Mensaje Para Ustedes Tanta Falta Nos Hace Estar Escuchando De Dios Y Bueno Vamos A Levantar Bandera Para Los Jóvenes También Cada Semana Y Vamos A Estar Compartiendo Vas A Estar Recibiendo Notificaciones Si No Estás Suscrito Pues Suscríbete Para Que Estén Llegando Ahí Amén Los Avisos Haz Todo Lo Que Tienes Que Hacer Entonces Yo No Sé Todo El Procedimiento Ahí Pero Tú Hazlo Ahí Suscríbete Ahí Suscríbase Amén Para Que Le Estén Llegando Los Avisos Puntualmente Y Se Vaya Cree Por Una Buena Semana Amén Algo Bueno Dios Va A Ser En Estos Días Vamos A Despedirnos Dándole Gracias A Dios Padre En El Nombre De Jesús Yo Te Agradezco Esta Tarde Señor Por La Fe Que Nos Has Dado Por Esa Fe Venceremos Al Enemigo Venceremos Al Mundo Es La Fe Que Tú Nos Da Señor Yo Te Pido Dios Señor Ayúdanos A Tener Esa Fe Pura Y Sencilla En Ti Siempre Dios Y Confiar Que Tú Nos Sacarás Adelante Una Y Otra Vez Señor Como Lo Has Prometido Padre Bendice A Mis Hermanos Que Van A Sus Casas Bendice A Los Que Están En Sus Casas Señor Y Su Fe Se Haga Fuerte En Poderosa Señor Ante Cualquier Señor Gigante Ellos Dios Señor Su Fe Estén Fuerte En Ti Siempre Bendice Sus Casas Sus Familias Sus Hijos Su Entrar Y Su Salir En El Nombre De Jesús Amén Que Dios Les Bendiga Amén Amén